Hola a todos, bueno ahora sí, llegó el día, llegó la hora, 11 de la mañana en punto y estaremos pronto invitando a nuestra historia que contar del día de hoy que me llena de emoción poder tener a este gran compositor, cantante, músico y pues un alma increíble porque la verdad que esta semana de estudio le acabo de decir a Ilan lo mismo, creo que lo quiero más y estoy segura que después de escuchar esta hora, hora y pico que nos tome pues escuchar a Ilan y su historia pues estaremos todavía aún más enamorados así como lo estoy yo, así que bueno no se espere más vamos a hacer como siempre digo que la magia suceda, vamos a invitar a Ilan en el programa y pues a escuchar, a escuchar esta fascinante historia, una historia de vida Ilan, aquí estamos, ahora sí Hola, hola Estuvimos mareado al público, no, no entendían, entramos, salimos, entramos Bueno, yo estaba mareado también Pero bueno, aquí estamos, de verdad, nuevamente te lo quiero decir en público estoy muy agradecida y muy honrada de que hayas aceptado mi humilde invitación a este programa que lo que pretende es simplemente contar historias, ¿no? Contar historias que nos hacen entender sin juzgar y conectar con el alma de las personas que al final es lo que realmente tenemos y lo que realmente conecta, esa energía maravillosa que hay en el universo y que bueno, me encanta porque lo dije al principio que después de esta semana exhaustiva de estudio para poder dirigirte en tu historia porque al final quien contará tu historia eres tú, no yo pero yo tenía que entender el personaje como lo hago con todas las personas que entran en historias que contar Hoy te quiero más Así que te mando un beso, un abrazo enorme Quería empezar de una manera distinta porque preparé unas líneas para presentarte y quiero leerlas, es muy corto y enseguida pues comenzaremos con la historia de tus padres de tus abuelos, de dónde vienen, para entender un poco luego al final que es lo que hemos hecho a lo largo de historias que contar el camino que tomamos para entender lo que hacemos hoy en día y las personas en las que nos convertimos Pero pues comienzo con lo siguiente, hoy honramos a un artista quien con su música contó la historia de un buen día con un canto al Ávila Palabras del alma dedicadas a su gran país, Venezuela, donde solo faltas tú Con una soledad que nos embriaga, un día dijiste yo me voy y con la marea del mar expandiste tus horizontes Es verdad, siempre dirás, eres una en un millón y por eso yo te canto esta canción Y así, palabras que vienen de ti nada más, solo faltas tú Es el destino y hoy en Historias que Contar venimos a pasarla bien Qué bello, muchísimas gracias, gracias por tomarte el tiempo de juntar varios de los títulos de mis canciones Todavía te recuerdo cuando iba a visitar en tu casa en San Bernardino Adror, quien es mi hermano, es tu hermano pero también es mi hermano Y me recuerdo la chiquita que estaba ahí Y siempre no, yo siempre te veía con mucho cuidado, tú eras muy reservada Es cierto Y recuerdo muy bien a tus padres De manera que me siento muy feliz cuando vi las entrevistas que has hecho a otras personas, a otras personalidades Me di cuenta que me sentía en confianza hablando contigo Así que, bienvenida a mi vida Y para todos los que están escuchando, les mando un abrazo fuerte Voy a empezar por decirte Que me estaba riendo mientras estabas diciendo eso Porque resulta ser que en San Cristóbal, en el año no sé cuál Tenía que haber empezado el show en un, creo que en una plaza de toro O era un estadio, era grandísimo Y estábamos una hora tarde Porque la banda local, si se quiere, que por ley tenía que venir Nunca llegó Total que estábamos muy nerviosos Porque la gente empezó a inquietarse Al fin y al cabo llegaron una o dos horas antes Entonces, nos montamos en la tarima Y por compromiso El locutor de la radio tenía que presentar El que nos promocionó La radio que promocionó Tenía un representante Que era el que iba a anunciar al artista El manager mío le dijo Te agradezco Que por favor seas muy breve Si quieres, puedes decir El músico de Venezuela Buenas noches Señoras y señores Con ustedes, el músico de Venezuela Y ya En 1952 Nace el Jafo Y la marea de la mar Llevada por el destino Es la segunda vez que escucho Pero que viva la diferencia Muchísimas gracias por la buena nota Yo intenté hacerlo al estilo Chorcho Muy bien Pero bueno Aquí Oye, acaba de entrar Me honra Porque El doctor Jack Pandel Te estaba mandando saludos Y dice Es un honor escuchar a este hombre Que sin duda Marcó un hito Y pues obviamente Creo que tienes una historia con Jack Porque fue la historia que contar Que escuchaste Sí Este Estuve escuchando varias Varias de las historias El último que vi Fue la entrevista que le hiciste A Rabino Brenner Qué bonita Sí, sí Me declaro un fan ¿Ok? Gracias Tu trabajo Es un trabajo De alto grado De profesionalidad Por lo tanto Me siento honrado De estar aquí contigo Mi amor Gracias Gracias Nilan Bueno Pues que no se hable más Tenemos el tiempo Ok, chao De las personas Y quisiera pues Entrar Entrar en esa historia Tan fascinante De esta persona Que nuevamente Digo que No solamente es querida por mí Es querida por muchos Por muchos Marcaste la vida De tantos Y has honrado A este país Este país Venezuela Este país De los brazos abiertos Que tanto nos dio A nosotros Como inmigrantes Y pues así Nada más Te llaman el músico ¿No? El músico de Venezuela Y queríamos pues escuchar de ti Tu historia Empecemos si quieres Por la historia de tu padre Porque tu padre Walter Tu madre Judith Obviamente Escuché por ahí Que en algún momento Mencionaste De que tienes una ensalada De lugares Y nacionalidades Y creo que Identidad Identidad La ensalada se extiende Que lo cual me impresioné Si nos vamos a tus abuelos Porque descubrí Que tu abuelo Efraín Es de Transilvania Y tu abuela Toba Es de Budapest Que eran los padres De Judith Que también Judith Más bien era Su primer nombre Era Edith Edith Y por el otro lado Tienes a Miguel Que muchos llegaron A conocer en Venezuela Correcto Y bueno Pues esta fascinante historia Y aparte Quiero corregir Y me quiero disculpar Con el público Porque Nosotros pusimos En tu biografía Que tu madre Nació en Praga Y corrijo No nació en Praga Nació en otro pueblo Que es Bruno Es Bruno Bruno Si Es correcto Es muy complicado Todos estos nombres Pero bueno Es la historia Y es increíble Bueno Con Chensotovsky Tengo bastante complicación Todavía recuerdo Cuando pasaba la lista El profesor de geografía Por lo menos El primer día Entonces pasaba por Benacerraf Benchetrit Pues ya iba por la Claro Empezaba por la Algón Etcétera Benchetrit Benacerraf Pasaba por Cohen Pues ya estaba por la C Y cuando llegaba A Chester Era Chester Uy esto que es Y esto que De ahí La La oportuna idea De seguir El ejemplo De mi De un primo De mi papá Que también es un Chensotovsky En New Jersey Se cambió a Chester Y me pareció buena idea Sobre todo por el Porque Cómo se iba a pronunciar Mi apellido en Venezuela De manera que Chester Resultó muy práctico Obviamente Y me imagino que Para todos nosotros Pues también lo agradecemos Porque presentarte Como Ilan Chensotovsky Creo que Hubiese sido muy complicado No me imagino Al presentador De San Cristóbal Que hubiera hecho Tal cual Tal cual Pero bueno Que Cuéntanos un poquito De lo que recuerdes ¿No? De estos padres De De Walter Este Señor Tan Tan querido Y tan conocido En la comunidad Que hizo tantas cosas Pero Pues obviamente Como tú también lo dijiste En algún momento ¿No? Estas secuelas De De estas Sobrevivientes Porque A lo mejor No todos Fueron sobrevivientes Directamente Del holocausto Muchos lograron salir Un poco antes Pero sin embargo Fue una vida muy dura Y una vida muy dura De construir Israel ¿No? Eres Israel Tu papá Si más no recuerdo Estuvo en el Palmach Y en el IDF Así es Así que Pero volvamos Vayamos más atrás Lo que recuerdas De Miguel Que creo que fue el primero Que llegó a Venezuela Sí El Yo también tengo que disculparme Porque me hubiera gustado Tener Más información De alguna u otra manera En mi familia Y creo que Dalia puede Mi hermana Puede Constatarlo A nosotros Se nos dijo Muy poco ¿No? La información Que yo tengo De mis abuelos ¿Cuándo salieron? ¿De dónde salieron? Para llegar a Caracas Y Para después Entonces Traer a mis padres Y a nosotros Perdonen No la tengo clara No tengo la idea clara No estoy suficientemente Abastecido de información Pero sí puedo Dar impresiones Y puedo Hablarles De mi infancia Y de mi relación Con ellos Porque Mi relación Con ellos Era más importante Que la parte histórica Bueno Porque entendí Que por ejemplo Miguel estaba preso Mi abuelo Miguel Papá de mi papá En Europa Salió Por la Con ayuda Para Venezuela Salió para Venezuela Con la ayuda De la familia Freulich Se instaló Y entonces Trajo a mi papá Y nos trajo a nosotros Pero ¿Cuál era la historia? A mí me hubiera encantado Me hubiera encantado Saber más De él Porque él era interesante Era un literato En yiddish Y era Era un hombre De mucho plomo De mucho plomo Y de ahí salió Mi papá Con ese carácter Y esa cultura ¿No? Pero de verdad Historia como tal No la tengo clara Tengo clara Más la historia Del lado materno Porque he tenido Tenía contacto más Con la familia De mi mamá En Israel Efraim Y Tova Eran personas Extraordinariamente bellas Una familia Muy ortodoxa Correcto Eran judíos ortodoxos Y mi abuela Era muy cariñosa Muy paciente Tolerante Cosa que La paciencia Y la tolerancia No es algo Que estaba En el microchip De los Chens Tohovsky Pero si estaba En los Chester Que era El apellido De mi mamá La familia De mi mamá ¿Y tu mamá Cómo Tienes algo De historia O recuerdas Algo que te hayan Contado Cómo ella Llega A Israel A Eretz Israel Ella Creo que tenía Por ahí me contaron Y si quieres Tú corrígeme No pero Yo estoy aprendiendo Tuve una aliada Muy interesante Que contó algo También Obviamente De pequeños recuerdos Que se hablaban en casa Porque Perdona Déjame preguntarte ¿Fue Alicia La que No Ok dale No no Lamentablemente no Porque me hubiese encantado Ella es la propia Una mujer Extraordinaria Extraordinaria Alicia Flechis Freud Sí Freud No no Espectacular Pero Un poco la historia Entender que eran Tu mamá tenía Dos hermanos más Que eran Alexander Alex Y Y Ruth Ruti Ruti Exactamente Y Bueno pues ellos Vivían en Checoslovaquia Cuando llegó la guerra Y Tengo entendido Que estos tres hermanos Los lograron Poner en un orfanato Correcto Y A los 13 años De edad Y los padres salieron Para Israel Y los padres salieron Para Israel Efraín y Tova Y por algún motivo Que pues obviamente Desconocemos A los 13 años Y discúlpame que Intervenga en tu historia Pero Dale Dale Que estoy fascinada Ayudando un poco Tu mamá Judith Cumple 13 años Y sale una ley Que los niños de 13 años Pueden salir Y así tu mamá Logra salir En el barco Se reencuentra Con sus padres Correcto Cosa que no pudieron hacer Alexander y Judith En su momento Y ellos si llegan A ser trasladados No estamos seguros Si es a Treblinka Pero probablemente Pudo haber sido esto Este campo de concentración Y en el momento Que hacen la fila Para decidir Si van a entrar A la cámara de gas O no Alexander Es el que Logra salir De la fila Pero Judith No tiene Ese mismo aplomo Por miedo No Judith No Su hermana menor Pues Judith Es mi mamá Ruthi Perdón Ruthi Correcto Sí Y pues Ruthi Queda Y si es Wow Es muy fuerte decirlo Pero pues Acaban con su vida Lamentablemente De hecho Ahí en la sinagoga De Praga Hay un dibujo Que ella hizo En el campo De concentración Bueno Es curioso Yo descubro eso Yo no sabía Es decir Creo que Alona Mi hermana mayor Me mencionó De algo Que alguien había visto Cuando yo estoy en Praga Entro al museo Y verdaderamente Es un lugar Fascinante Aunque Dentro del Ámbito De lo macabro Pero Fascinante Porque Los nombres De las personas De las víctimas Estaban todas Plegadas En el techo En las paredes Todas las víctimas Y mi esposa Mercy Mallorca Me dice Ahí está El nombre De tu tía Wow Y no podía creerlo Cuando lo vi De verdad Me emocionó mucho Y cuando subí Claro Le tomé una foto Y se lo mandé A mis hermanas Y después Subí unas escaleras Y me di cuenta Que ahí estaba La foto de ella En un display En una especie De mostrario Donde había una carta Escrita por ella Y Realmente fue El encuentro Con mi tía Ya en la edad adulta De manera Que son momentos Sensibles Sin duda Es impresionante Y bueno Tu tío Alexander Si logra Finalmente Reencontrarse Con Con tus padres Con tus abuelos En Ereti Israel Pero también Hay otra anécdota Que me pareció Increíble Que es que En algún momento Les avisaron A tus abuelos A Efraín y Tova Que Alexander Y Ruti Estaban llegando En un barco Y cuando ellos Fueron al barco A recibirlo Se dieron cuenta Que no eran ellos Que alguien Les había robado No, no conocía Esa historia Como pasaba Como pasaba mucho No Sí Está dentro Del mundo De las posibilidades Lo que sí Tengo claro Es que Una de las razones Por las cuales Sobrevivió A Alex Es que él jugaba Fútbol Con los alemanes Como niños Él fue inteligente Él Que si no puedes Contraer el enemigo Únete En cierto modo Y Y se hizo amigo Y ablandó Un poco Los corazones De ellos Así que Estoy convencido Que inclusive Si hubiera estado En la otra fila Hubiera sobrevivido También Wow Qué historias Creo que Es interesante Honrarlos ¿No? Porque Cuántos sacrificios Cuántos sacrificios Hicieron para que Hoy en día Pues nosotros Estemos aquí Y tú cumplas Esa misión Tan maravillosa Sigue diciendo La gente El músico De Venezuela Maravilloso Pues sí Entonces Volvamos a Venezuela ¿No? Llegan a Venezuela Llegan a Venezuela Se conocen Tu papá Y tu mamá En el 48 Eso es correcto Ellos Era un noviazgo Perfecto Porque era así Como que El idilio Mi papá Un hombre Güemoso Mi mamá Era preciosa Era una dama Era Digo que Venía de una familia En cierto modo Aristocrática En el sentido De que Una vez que Te vuelves un religioso Honesto Honesto Tienes la posibilidad De volverte Un aristócrata De primera Entonces Ella heredó Aquella cosa sensible Aquella cosa shy Tímida Y mi papá Era el El dado A la A la A la vida Lleno de Muy buen humor Tenía también Y entonces Era cautivante Él No solamente En su físico Sino también En su perfil Psicológico Wow Increíble Y tienen Muy Ahí mismo ¿No? Nace Alondra Tu hermana Alonda Alona Y Al año Naces tú A los tres años A los tres Llevan tres años Sí Ella me lleva tres años Y tiene siete años Con Con Dalia Con mi hermana menor Y sí Llegamos a Yo no recuerdo Nada de la travesía Pero absolutamente Nada Yo recuerdo Ya estar En el edificio Ave María En la avenida Ustaris De San Bernardino Al lado de la avenida Manuel Felipe Tobar Y Ahí estaba El El niño Pequeño Viviendo Con sus padres Para mí Yo me recuerdo Que no hace mucho Hace varios años Pero no hace muchos años Visité Ese edificio Ave María Apartamento Número 6 Toqué la puerta Le dije Perdón Mi nombre No terminé Cuando me dijo No puede ser Que haces tú aquí Le digo Yo vivía aquí Vivía en este apartamento Y entonces Solamente quería Era fascinante para mí Poder entrar en la cocina Ver la sala Ver mi cuarto Donde estaba el piano Que era el otro cuarto Y visitar Ese lugar de infancia Que no fue un lugar fácil Una de las cosas Que me afectó muchísimo En la infancia Fue el hecho De que tenía Muchas pesadillas Llegaba un momento En que yo me Paralizaba De noche Y abría los ojos Y no podía moverme No podía hablar No podía hacer nada Y era un pánico Extraordinario Y cuando Eventualmente Después de un largo rato Cerraba los ojos Y los abría otra vez Salía corriendo A la cama De mi mamá Y mi papá Para meterme En el En la cama De ellos Y refugiarme Y tuve que dormir Así por años Con la luz Prendida Era curioso Que estaba encima De la carnicería Que quedaba Detrás Es decir Yo estaba en el piso 1 En el piso de abajo En la planta baja Estaba la carnicería Y una de las imágenes Más Difíciles Para mí De asimilar Fue el hecho De que yo Como Atrevido Y como curioso Que siempre fui Sigo siendo Me metí En la carnicería Y vi al Sojet Cortarle El cuello A las gallinas Y tirándolas Al piso Para mí Esa impresión Fue tan fuerte Que eso me afectó Como niño Y quizás Esa es una De las razones Por las cuales Eventualmente Me hago Preguntas muy serias Para después Terminar siendo Vegetariano Por supuesto En cierto modo Gracias a Dios Que puedo ver Ese tipo de cosas Porque solamente Con impresiones Crudas Se hacen Preguntas Crudas También Cuando no hay Impresiones crudas Entonces No hay nada Que cuestionar En cualquier caso Esa fue la infancia Pero además Una parte de la infancia Que recuerdo Extraordinariamente Fue Dentro de mi atrevimiento La visita Al barrio Nauco El barrio Nauco Quedaba Muy cerca Y yo me enamoré Del barrio Nauco Ahí jugaba Perinola Y ahí jugaba Trompo Ahí jugaba Metras Me gustaba El olor De la quebrada Y mira Que la quebrada Significa En cierto modo Aguas negras Sin embargo Yo De alguna u otra manera Me parecía fascinante Era otro mundo Yo vivía En un mundo Obviamente Judaico Sionista Y esto Era otra cosa Era otro Plano De existencia Casi un sueño Pero me gustaba Ese sueño Lo que sí Es que lo cuestionaba ¿Por qué no ¿Por qué no se ven limpios? ¿Por qué No tienen muebles? ¿Por qué El techo es de zinc? Cosas que yo No podía entender Sin embargo Ellos jugaban Y eran En cierto modo Mucho más felices Que las personas Con las que yo me Codiaba Como niño Con otros niños Con otros niños Era otro tipo De valores Y el contraste Se me hizo interesante Desde muy niño De hecho En uno de esos días Se me ocurrió La brillante idea De traer Tres de ellos Para que se bañaran En la casa ¿Se imaginan ustedes Mi mamá ¿Qué es esta? ¿De dónde sale? ¿Por qué traes esta? No se puede No se puede Mami Pero es que ellos No se han bañado Y tienen Es para No, no, no Bueno, total que Tuvieron que irse Y yo me sentí muy mal Con ellos Tuve que pedirle perdón Al día siguiente Etcétera Pero yo entiendo Que ellos No podían Establecer Una regla nueva De que Cuando yo trajera Alguien Para que se bañara Iban a tener una visa Un carte blanche Y no va Entonces Estableció mi mamá Mi mamá era una persona Muy rigurosa Y ella cuando Cuando quería establecer Una Una regla Sabía cómo hacerlo En cualquier caso Esa es una de ellas Por supuesto El El colegio Moral y Luces El colegio Bambi Lo del colegio Bambi es Yo tengo que contar Esta historia Me encanta Esto es un programa De historias que contar Mi mamá Me dice Ve al colegio Tengo que salir de inmediato Tengo que encontrarme Con tu papá Porque vamos a hacer Una diligencia importante Y tienes que salir ya Le digo mamá Pero espérate un momento Que tengo que ir al baño No Ve al colegio Que queda El Manuel Felipe Tobar Que era el jardín De infancia Bambi De la Moratigba Ve para allá Y ahí hace Mami no sé si voy a durar No sé si pueda Cerró la puerta Y yo tenía que Salir corriendo Y salir corriendo Y a mitad de cuadra En la Manuel Felipe Tobar Aparece un perro Y me empieza a perseguir Y empieza a ladrarme Y yo frené Eché un frenazo Porque me asustaba muchísimo Los ladridos del perro Y a la vez Señoras y señores Descargué No aguantaste No aguanté No aguanté Y lo que hice fue Mientras eso estaba bajando Yo estaba pensando ¿Cómo salgo yo de esto? ¿De qué manera yo? Finalmente Sale por el Cuello del pantalón Y yo muevo Cuidadosamente La pierna Haciéndome loco Y ahí se quedó el perro Viendo Aquello que yo le dejé Y yo llegué Allá al Kinder Al Bambi Completamente asustado Y la moratica Empezó a cantar el himno Pero cada tanto tiempo Se volteaba Y yo me hice el francés Al final Llegó la orden Niños Siéntense Ahí está la tragedia Cuando Siéntense Significa Que aplasté Todo lo que había Todavía por ahí Y tuve que sentarme Encima de eso Al poco rato La moratica Empezó a decir Aquel niñito Que tenga necesidad De ir al baño Por favor Dígalo Porque Es natural No hay problema Yo No dije nada Lo dijo dos veces La tercera dijo Aquel Niñito Que no quiera Aceptar Ir al baño Voy a tener que Revisar a ver Quién es Ese niño Y así fue Levantó Niño por niño Guau Niño Hasta que llegó Hasta que llegó A mí Llegó a mí Obviamente Terminé en una batea En una batea ¿Te recuerdas? De la barrieta Claro Bueno Terminé en una batea Esa es una historia Muy sencilla Y muy inocente Pero que Obviamente Es muy jocosa También De hecho Yo cuento Esta historia En el museo Que es el Como si se quiere El El stand up Que yo tengo Y que lo he Presentado ya En varias ocasiones Que es un concepto Maravilloso Porque es contar tu vida ¿No? A través de este Recorrido De canciones Que historias tan lindas Pero si Eras un niño Aparte tremendo Tremendo Con muchas travesuras Yo creo que lo que era Era curioso E inquieto Pero nunca malo No había malicia Lo que había Era una inconformidad Y una curiosidad De verlo todo De estudiarlo todo De salir A explorar La vida Desde pequeño Pero perdona Te interrumpí No, no Tranquilo Y rebelde ¿No? Aparte Por esa curiosidad Oh, you bet Querías Sí, este Yo no Yo me rebelaba A la A la injusticia De hecho Eso lo le de mi papá Mi papá Siempre quiso ser juez Siempre quiso ser Por lo menos abogado Y muestra De eso De eso Desde pequeño Como que Cromosómico No sé Y cuando yo veía Injusticia Inclusive De parte de él Porque él era muy venático Era muy Reaccionario Él decía Te he dicho Un millón de veces Que no exageres Un millón de veces Sí Pero a la Entonces Cuando las incongruencias Se repetían Demasiadas veces Te encontrabas Con un Leo Con ascendente Leo Fogaz Rebelde Y Y sensible La combinación Es una Es una combinación Puede ser explosiva Sí ¿Y tu mamá Más bien Era la que Intentaba protegerte O quién Mira Cuando yo empecé A hacer Cuando yo empecé A hacer Terapia Con Fernando Rizquez A quien le debo mucho Que fue Fue uno De mis grandes mentores Un genio De En los estudios De la conducta humana Profesor Y Este Bueno Reconocido en todas partes Del mundo Como una de las grandes eminencias En psiquiatría En psicología Él Él me dijo Que era tanta La fortaleza Y la capacidad De dominio De mi papá Que mi mamá Ella vivía Atemorizada Ella no se atrevía A proteger Del carácter Que él tenía Porque Tenía miedo ¿No? Entonces yo tengo Una Una parodia Donde digo Que mi mamá Decía que Ya vas a ver Cuando venga tu papá Te vas a ver Va a sacar la bazooka Y era básicamente Eso Él quería matar Una mosca Con una bazooka Este Había Un millón de veces Exagerado ¿Ah? Él que daba ese consejo Pero era un asunto Que venía De infancia También Claro que Por eso pude Este Entrar en el perdón Y en Y en el abrazo Inclusive Después que se fue Me fue más fácil Todavía Cuando Entendí Que Somos todos víctimas De nuestras circunstancias Y muchas veces La vida que llevamos El sistema de valores Que llevamos La comida que comemos El pasado Los abusos emocionales Cuidado Si fueron sexuales También Forman un carácter Muy particular Que a la hora De educar Se pierde Todo lo que es La más básica ¿Cómo se dice? Actitud De pedagogía Tú no puedes ¿Cómo se dice? Proyectar La misma educación Que te dieron a ti Tienes que ver Si puedes Apartar Todo aquello Que te hizo daño Lo que te hizo daño Eso Eso sucede Más A partir De los años 60 70 Porque hasta Hasta ese momento Todo era normal Había que educar Con fuerza Más todavía Si se trata De un capitán Del ejército En el año 48 En el ejército De Israel Capitán De base De aérea Por ahí Por ahí Tengo entendido ¿No? Capitán De base Porque estuvo En tierra Sí Entonces Eso es artillería ¿No? Pero en cualquier caso Estaba formado De esa manera Si bien Él era en el fondo De los fondos Era un agricultor Él quería Él estaba en Ben Shemen Que era una Era un lugar Donde él creció Con esos pantalones cortos Y con esas sandalias Y con esa franela Sencillo Pero Obviamente Había Había necesidad De Bueno La necesidad De todo La necesidad De proyectar La necesidad De casarse La necesidad De tener hijos La necesidad De hacer dinero La necesidad De socializar De ser De ser productivo En todos los sentidos Socialmente también Y él lo fue En todos esos campos Pero el campo emocional No lo resolvió Él no lo resolvió Porque él no sentía La necesidad Le parecía Que era una pérdida De tiempo Él sentía Que la psicología O la psiquiatría O inclusive la religión Era una pérdida Inútil de tiempo Y es curioso Porque si no fuera Él así No me diera Yo cuenta De lo importante De la psicología La psiquiatría Y la religión De manera que Le estoy muy agradecido Guau Qué bonita Manera de honrar Y de entender Que nuestros padres Con las herramientas Que disponían Hicieron lo mejor Que sabían hacer Y muchas veces Equivocándose Tal vez Y al fin En esencia Nos lograron Transmitir Lo que tú dices Qué belleza Como lo dices Esos principios Y esos valores Que llevas Y que eres Tú hoy en día Lo tienes de ellos Indiscutiblemente Qué belleza Por ahí Hablando de un poco De este humor Esto de las moscas Hacías experimentos Con las moscas De niños Les hacías De De todo Yo las miraba Por el Por el Telescopio Telescopio Microscopio Perdón Yo las miraba A mí me gustaba Verle las alas Verle Yo no sé Cómo no termine Científico Porque Una vez más Ese espíritu Investigador Estudiante De lo Del más allá Porque cuando tú Ves la alita De una mosca Te encuentras Con un más allá ¿No? Hoy en día Por supuesto Los grandes documentales De la BBC De Londres Te pueden enseñar De manera muy cercana A la vida vegetal Animal Minerales Las estrellas El universo Etcétera De manera que Pero en aquella época No había tal cosa No había tal cosa Entonces Había que usar Lo que había ¿No? Tienes otra anécdota Increíble Que me encantó Porque son cosas Que te van marcando ¿No? Creo que fue Corrígeme Alrededor de los 14 años Tú te escapabas Y vas al edificio Terepaima A la piscina Sí Escaparme de la casa Era casi Una constante Porque de verdad Este El ámbito familiar Era muy tenso Era muy hostil Y yo Me revelaba Ante esa hostilidad Y encontraba Más paz En la casa De Sammy Bronfermanger O en la casa De Ricardo Obadía En San Román O En otras casas Donde Donde Me recibían Inclusive Los padres Tenían que llamar Y decir Sí Él está aquí O sea A ver si Se acomodan Un poco Si generan Un poco De orden En cualquier caso ¿Cuál fue tu pregunta? Recuerda En una de estas Escapadas Ah, sí Llegaste al edificio Terepaima Y tienes ahí Un primer encuentro Con alguien Que fue Pues obviamente Muy importante Sí Es un hecho Este Si se trata De música Hay que ir Un poquito Para atrás Y es el hecho De haber De haber Sido testigo De varios De los De las ceremonias De Pesach En la casa Donde mi abuelo Miguel Era el que honraba La mesa Y Y Y Y el Afikoman Y Manish Tanah La Y la Era muy hermoso Pero parte De la ¿Cómo se llama? De la Del ritual Era poner Un Una copa De vino En la punta De la mesa Abrir la puerta Y cerrar los ojos Porque el profeta Elías Elías Hanabi Estaba por llegar Para tomar El vino Y compartir Con nosotros Y yo decía No puede ser Que cosa Maravillosa Lo voy a ver Él va a venir Pero no tienes Que verlo Tú puedes sentirlo Wow Puedes sentirlo Sí Yo quería verlo Yo quería verlo Y entonces Todo el mundo Cerraba los ojos Y cantábamos Elías Y yo Miraba A través De una Apertura Pequeña De mis ojos Y se abría la puerta Y no lo veía Y se cerraba la puerta Ya Ya tomó Y yo digo En serio ¿Dónde está? No lo vi No, ya Ya él se fue Y yo no me conformaba Yo iba al piano De mi casa Y empezaba a cantar Y lloraba Porque no lo podía ver Porque no lo vi Pero sí lo sentí Y quizás por eso Mi afinidad Con la vida espiritual Desde muy pequeño Desde muy pequeño Correcto Sí, sí En cualquier caso Pasando a la parte De la música Sí, voy a Voy a ir Al Al Yo visitaba Tanto el parque residencial Que quedaba enfrente Donde vivía Stevie Vander O Y Ari Ackerman Y tantos otros Y Y en el Telepaima Porque los dos Tenían piscina ¿No? Decidí al Telepaima Porque en el parque residencial Los guardias Ya Ya Me atraparon Y me dijeron Que no podía Sin embargo El Telepaima Todavía estaba como Libre de De la opresión Llego al Telepaima Y cuando Bien, ya había entrado Como dos o tres veces A la cuarta vez que entro Me encuentro con un Con un muchacho De pelo bien largo Que está Tocando la guitarra Y está rodeado De dos o tres muchachas Y está cantando Unas canciones De los Beatles De los Young Rascals De etcétera Y yo le Y Y yo le dije Hola Yo me llamo Elon Entonces tú te imaginas Yo con unos lentes Así culo de botella Con Me ponía los ojos Grandísimos Con barras en la cara Y él me veía Y me decía Niño Con su actitud Él decía No, es que lo que pasa Es que yo toco blues Yo toco piano Y él siguió Con la duda Porque de verdad Lo que yo representaba Era un nerd Clásico Y él lejos De ser un nerd Era un Era un Melenudo Exitoso Pero yo insistí Estamos hablando De Jorge ¿No? A eso voy Él se identifica De Jorge Spiteri Jorge Spiteri Es un De una familia De músicos Él y su hermano Eran reconocidos En aquella época Del comienzo De los años 60 Eran reconocidos Como grandes músicos De grupos De rock and roll Y todo aquello Y yo le dije Yo toco blues Y llegó a la casa Y me escuchó a tocar Y cuando me escuchó a tocar Dijo No puede ser ¿Cómo es posible que tú? Pero tú no eres Sí, yo soy de familia hebrea Pero yo escucho Ray Charles Y yo escucho Stevie Wonder Y estoy enamorado Del blues Increíble ¿No? El estado de concepción Del negro oprimido Y el judío En su casa ¿No? Que los dos tocan blues En cualquier caso Él me conecta Con su hermano Que era el cantante De un grupo Que se llamaba Los Memphis Y es la primera vez Que entro Entonces En un estudio De grabación Increíble Y la canción Se llamaba Heaven is in your mind Del grupo Traffic Que ellos hicieron Que ellos hicieron Una versión En español Y yo era el pianista Bueno A partir de esa De esa De ese encuentro De ese estudio De grabación Yo estaba En el Disneyland Musical Esto es lo mío Esto es lo mío Esto es lo mío De manera que Jorge y Charlie Spiteri Fueron los grandes Promotores Orientadores Indirectamente De lo que significaría Entonces mi carrera Como músico Es increíble Porque Esta historia Pues nos pone En contexto Luego Para seguir contando Historias Porque tienes otra En Londres Muy interesante Que muy jocosa Además de contar Porque Tuviste Podemos ir atrás Y adelante Porque si no Se me van a olvidar Tantas cosas Que quiero que cuentes Pero Estoy contigo En un momento En Londres Que fuiste A grabar A buscar ¿No? Ese Porque fuiste Muy autodidacta ¿No? Tu mamá quería Que estudiaras En Juilliard Correcto Ella siempre Quería que yo Fuera un músico clásico Cosa que terminé siendo Indirectamente Cuando hago Symphony of the Soul 100% Hace pocos años Me recuerde mucho De ella Permito Hacer un paréntesis Porque creo que Que no la haya Escuchado Es Una obra Suprema Es un espectáculo Esa grabación Que hiciste Y yo creo que Eso tenemos derecho Los terrestres De poder verte En algún momento Eso en escena Ah Eso Pero es algo Maravilloso Sí La verdad es que Yo Nunca pensé Que hubiera podido Hacer algo así El Orfeón Universitario Y la Orquesta Sinfónica de Venezuela De manera que Hay 200 personas Trabajando conmigo Ahí durante dos años Tulio Cremicini Muy responsable También De la coherencia Musical Al pasar Al pasar Todas mis ideas Conmigo En orquestación Etcétera Fue una experiencia Maravillosa De verdad que Maravillosa Anyhow Pero volviendo A Londres Esta anécdota Me pareció Tan interesante Porque Creo que Tienes un encuentro Por fin Con un productor Y te disfrazan Así es Resulta ser Que Yo venía de India Con mi esposa En ese momento Rosa La madre De dos de mis hijos Yo fui para India Yo trabajaba En el hotel Tamanaco Y con el dinero Entonces Nos fuimos para India Y me quedé Seis meses en India Ya para ese momento Ya la semilla De la devoción Y de la cultura Del yoga ancestral Atrapó mi corazón Pero yo tenía que ver Eso de cerca Y por eso fui a la India Y si bien Encontré Cosas que no me atraen Y que no No tiene nada que ver También me encontré Con cosas maravillosas Una vez que salgo De India Para Londres Me entero A través de Alejandro Blancuribe Amigo muy querido También Que tocaba con Jerry Well Vive allá Y entonces Él me da refugio En Inglaterra No tenía un centavo Llegué a Londres Con mi esposa Sin un centavo Hago contacto Con el movimiento Hare Krishna Y ellos Me dicen Mira estamos Muy necesitados De hacer música De hacer discos Tú estarías dispuesto Y yo Claro que sí Entonces hice El primer disco Que se llamó Night and Daydream El otro Que se llamó Songs from the Future Y el tercero Que es Una combinación De música Y cuentos Con artistas De la BBC De Londres De Londres Que se llama The Great Story No The Story of the Great King Ram O la historia La gran historia Del Del rey Ram Cuando hago estos discos Específicamente hago Songs from the Future Realmente Resultó para la época Un trabajo Progresista De alto nivel Un gran amigo Stephen Perry Escribió Una poesía Que se adaptó Para canción Y yo le puse La música A eso If I could see The Future For the Next 100 Years Cómo sería Cómo sería El mundo Dentro de 100 años Y de verdad Es Extraordinario Y yo le puse Música a eso Pero no solamente Eso Sino que yo agarré Hice unas copias En cassette Y se lo mandé A la oficina Del grupo Genesis Al de Led Zeppelin Al de Abbey Road A todas partes Y lo dejé De ese tamaño Claro Dejé una carta Con el ¿Cómo se llama? Con mi dirección Y con mi teléfono Y entonces Estoy yo Dentro de mi comunidad De devotos de Krishna Y De repente Me llega una llamada Telefónica Yo no tenía teléfono Entonces mira Que llames a este número Este señor Ha llamado 20 veces ¿Ok? Llamo por teléfono Me identifico Y el tipo Está emocionadísimo Conmigo Porque Él dice La música que hiciste Es extraordinaria Tiene un futuro Maravilloso Y yo quiero ser parte De ese futuro Y quiero yo Promover ese futuro Lo tuyo Y yo joven Completamente Jojoto Nunca había pensado En negocios Nunca había pensado En triunfos Ni vanidades Ni nada que ver Con Con los medios De radio Resulta ser Resulta ser que Se lo digo a Jorge Y a Charles Piteri Que están en Londres ¿Sabe que me encontré Con el productor De Sat Café Quien estaba Tenía mucho éxito En Europa Y sobre todo En Inglaterra Que quiere ver Y me dijo ¿Qué? Sí, pero tú No te puedes aparecer así No te ves Tú tienes que Generar una impresión Recuerda que la primera impresión Es la más importante Bueno, ¿qué sugieren? Bueno, primero que todo Vamos a vestirte Bueno, sacaron una camisa floreada Porque ellos sí se vestían Porque ellos tenían un grupo Que se llamaba Piteri Que tenía cierta relevancia En Londres Entonces tenían ropa Unos pantalones pegadísimos De plástico prácticamente Jamás me había puesto Una cosa de esas Y unos botines De piel de culebra ¡Guau! Claro, de aquí para abajo Ya era un rockstar Pero de aquí para Con las orejitas y las cosas No, no Y estabas pelado, ¿no? Estaba completamente pelado Estaba cocopelado Apareció la peluca Y me puse la peluca Me veía como el cantante de Who Tú sabes Exacto Una melenota Estaba buenísimo Pero creo que se le veían Las costuras Y te pusieron un sombrero A eso iba Así es O sea Cualquier persona Que estaba demasiado cerca Se daría cuenta Entonces para encaletarme Más todavía Entonces Me puse una cachucha Que Dios Dicho sea de paso Uso mucho ese tipo De cachucha ahora Y me senté En Healthy Wealthy NY A esperar Y de repente Aparece una limusina Blanca Gigantesca Y de ahí sale un tipo Con Pero como de Un metro ochenta Con una Como hacía frío A fin y al cabo En Inglaterra Lo que lo cubría Era una piel De algo Una cosa gruesa Así y entro por la puerta Y me dijo Elon Chester Y yo le digo Yes Se sienta al lado de mí Y yo Asustadísimo Y me dice Después de socializar Un rato ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Le digo Bueno yo te voy a decir La verdad Yo he entendido Que La música Tiene la capacidad De despertar Valores superiores En el oyente Donde pones la atención Ahí Hay un cambio de energía Entonces Claro si pones atención En música superior La música Como por ejemplo Entonces voy y sigo Le digo Por ejemplo Vivaldi En sus En sus Four Seasons O cuando Handel Etcétera Yo hablaba Y a medida que iba hablando El hombre Se iba Decepcionando Porque ese No era El perfil Que él estaba Estaba viendo Claro Él quería hablar De negocios De números Claro De manera que Después de que yo Terminé de hablar Me dijo We'll keep in touch We'll keep En ese momento Pues hojoto Como dices tú ¿No? Tal cual No te tocaba No te tocaba En ese momento O tal vez Tu camino Era otro ¿No? Al final Bueno tal vez No Es evidente Que era otro De todas maneras Me pidieron Que cuentes Una historia Con el grupo Trans Ricardo Rimery Alberto Roberto Bueno sí Nosotros hacíamos Fiestas Del colegio Morales En tercer año Cuarto Quinto Fuimos de Fuimos a un A un crucero También Sí Eso es Y éramos muy amigos Alberto era el cantante Alberto Cantante de Daikiri Era el cantante Del grupo Trans Y yo era el tecladista Y era muy penoso Yo tenía Y sigo siendo muy penoso No vayas a creer Yo soy Este Un tanto penoso En mi carácter Y Y me recuerdo Que cuando yo cantaba Una canción Que era Sitting on the dock of the bay Que era de Otis Redding Y Y yo prácticamente Me escondía Para cantar Fue una experiencia Muy bonita Y decisiva Porque Todas estas experiencias De grabar Con Spitter Y la canción De De venir Del grupo Los Trams Este De salir a hacer Tres discos En Inglaterra Todo eso Me Me repotenciaba Y me daba Me daba Mucha satisfacción De hecho Aprovecho para contarte El cuento De Paul McCartney Que no lo hice público Hasta ahora Que lo estoy haciendo En cierto modo Esto es una primicia Porque no quería Apantallar Con eso Resulta ser Que tengo Un gran amigo Tenía Él murió Ya Martin Ayer Un poeta Irlandés Que componía Precioso Componía Precioso Y cantaba Pero él cantaba Como Como Crudo I'm such a fool That I'm thinking I'm cool And I'm thinking I'm higher Than I I'm very small But I'm thinking I'm tall And I'm thinking That I'll never die O sea Él no cantaba Él era una especie De Bob Dylan Inglés Pero muy talentoso Y tocaba la guitarra A su manera Ni siquiera la afinaba De manera Ortodoxa Y Como se afina una guitarra Y yo Agarré una de sus canciones Que me encanta Que se llama It's so nice Look for the one who cares He's your only shelter All you have to do Is give your heart Don't be afraid of it There is no end To his love Este Entrégale el corazón Ese es tu mejor amigo Etcétera Y me encantaba Pero la versión De él era muy cruda Look for the one who cares Pues yo lo sofistiqué Un tanto Y lo hice Medio clásico Neoclásico Look for the one who cares Lo hice un poquito más Más También Inglés Pero Más Melódico Si se quiere Resulta ser Que a la vez Este señor Este amigo Se amistó Tenía una amistad Muy profunda Con Con Paul McCartney Y En una de esas Porque resulta ser Que Que Martin Ayer Era muy buen Cocinero También Y entonces Él estaba Dando clase A Linda McCartney Que es la esposa De Paul Aprovecha a él Y le regala Un cassette Donde yo La versión Que yo hice Él se la da a él Increíble De manera De manera que Unos años Después Cuando agarraron A Paul McCartney Con marihuana En Japón Que fue un escándalo Mundial Verdaderamente infantil Y toda esa situación Esta eminencia En la música moderna Por un gramo De marihuana Lo metieron preso Y lo desprestigiaron En el mundo entero Como Como si fuera Un Un delincuente Cuando él regresa A Inglaterra Él se encierra Por un tiempo Y empieza a componer Canciones Y graba un disco Muy personal Y muy íntimo Y una de esas canciones Se titula One of these days En uno de estos días Y entonces La prensa En Inglaterra Curiosa Le preguntó Que de qué se trataba Esta canción Que se llama One of these days Y él dijo Mira Me llegó Un cassette De Un cantante Cantando una canción preciosa Donde me hace Una invitación Y Y yo la respondí Con esta canción Wow Donde decía One of these days I will Come around En uno de estos días Yo me acercaré Yo Me asomaré O sea que agradezco muchísimo Entonces O sea Me di por aludido ¿No? O sea Que es increíble Que yo tenga Algo que ver De alguna u otra manera Aun cuando ínfimamente Con la vida De Paul McCartney Es la manera Como se comunican ¿No? Porque al final La música Es una forma De Es lo que le estaba diciendo Yo Lo que le estaba diciendo Yo Al manager De Sart Café Wow Que historia Y por ahí Me están diciendo Tus fans A ver Gente que te conoce Que tienes otra historia Con Freddie Mercury Es que No vamos a terminar nunca Porque estos cuentos Son maravillosos Y por aquí otro Me está diciendo El cuento del taxista En la India Vía el aeropuerto Ay no Pero me van a poner a hacer Entonces En la parte Del museo No No Me gustaría más Entrar en plantación Adentro Si es posible Pero Vamos a Vamos a seguir Porque hay mucha historia Que contar Bueno Sí Sale la noticia De que Queen va Viene al poliedro Correcto Que estás con el grupo Yo estoy Con el grupo Melao En ese momento Melao Melao En el 81 Correcto ¿Y entonces? ¿Quién se va a olvidar De ese concierto? Porque murió En ese momento Rómulo Betancur Y creo que tuvieron Que suspender Uno de dos Eran dos conciertos Se hizo uno Sí Correcto Anyhow ¿Quién iba a abrir Por la parte venezolana? Resulta ser Que la casa disquera Donde estábamos Con mi lado Era la que representaba La casa disquera De Queen Y el señor Wilhelm Ricken El El señor De Alemania Que era el dueño De la empresa Le consultamos Y él dijo Dale Denle ustedes Es una gran promoción Le digo Sí, pero el contraste Es Es grande Dale Hay que tener Cierto grado De valentía Y le digo Yo la tengo Ay ¿Qué les cuento? Llega entonces Primero que todo El coctel Queen y Melado Coctel Queen y Melado Que era en Tarsilandia Ya antes de De la subida Al Ávila En Altamira Y entonces Nosotros fuimos Vestidos De nuestro Traje Cortesida De Roberto Rimérez Y de Rory Que era El traje Safari Con el que Nosotros Queríamos ¿Cómo se dice? Generar un impacto Local Como venezolanos Y llega entonces Freddy Mercury Y llega entonces Bueno, llegan Llegan los tres Y entonces Me dicen Bien, ¿para qué lo conozcas? Yo digo Ok, está bien Voy, lo conozco Él Estaba Freddy Mercury Estaba Absolutamente hastiado Estaba ahí Por compromiso No quería Socializar con nadie A nosotros Nos habían dicho De que Bueno, que podíamos Utilizar el equipo De ellos Imagínate el grado De naif Que éramos nosotros El equipo De Queen Wow O sea Sal de ese sueño Pero yo estaba Soñando Me encuentro entonces Con el guitarrista De Queen Digo Hi How are you doing? Él me responde Pero Tiene una persona Que está al lado Y le digo Tengo entendido Que podemos utilizar Algunos de los equipos De ustedes Para poder trabajar Y entonces La persona Que estaba al lado De él Era la que contestaba Bueno Usted sabe Que eso Va a ser un poco Difícil Porque al fin y al cabo El grupo Tiene que ensayar Y No está muy bien Ensayado Y yo digo Queen No está ensayado Por el amor de Dios ¿Cómo es eso? Después de tres o cuatro Intentos De hablar con él Y recibir Respuestas De su De su acompañante Le pregunté Excuse me You don't speak for yourself Usted no habla Por sí mismo Y él me dijo Nosotros pasamos por ahí Ahora te toca a ti Wow No sé si Yo me porté Tan antipático Con alguien Pero Él tenía razón No Es decir En el caso De los profesionales No se toca Un solo botón Ni se mueve Una sola corneta Eso es un riesgo Muy grande Para los profesionales Yo no sabía eso Ahora lo sé Pero no lo sabía Claro Claro Wow Bueno Empezamos Pero yo Dentro de mi Preocupación Decidí empezar Con un ritmo Algo Empezar un poquito rítmico Al minuto 12 mil personas Estaban cantando We will We will Rock you Y nosotros O sea Estábamos haciendo ritmo Y ellos estaban cantando La canción de Queen Este Y quizás la parte más Cosa de todo esto Es que Freddie Mercury Estaba detrás Del amplificador De los amplificadores Con una liguita Y me estaba tirando Papelito Y yo sentía Lleganse A mi corazón Y yo decía ¿Qué será esto? Y era él Entonces Esa es la La gran historia Que tengo con Queen ¿Qué? Lo interesante es Que El canto al Ávila La canción Soledad Y el primer disco Canciones de todos los días Que fue lanzado Después por Sonotalento Y que reventó La radio Era el año y medio Al año y medio Llenó yo el poliedro Solo Y entonces Me desquité Me recuerdo Que esperé Que todo el mundo Se fuera Y como un león Rugía así Como diciendo Lo logré Anyways Casos y cosas De jóvenes Qué historias La historia De tu vida Creo que Es importante Mencionar Un acontecimiento Que como bien Dijiste al inicio Esa Cercanía Tuya A esa Búsqueda Con tu espiritualidad Pues sucede En Israel Y tienes Unas cosas Que no has contado Mucho De Junto con tu amigo Salomón Que no he logrado Averiguar Qué Salomón es Salo Capusta Salo Capusta ¿Ves? Tenía que saber Quién era Sí Y ese encuentro Porque al final Creo que Coincidimos En decir Que la vida Está llena De Causalidades ¿No? Y pues Esa En sí Fue una causalidad Que Tú tenías Que encontrar Y luego Lo que pasa El siguiente día ¿No? En esa visita A tu abuelo Que no terminó Siendo A tu abuelo Sino Fue desviada Sí Sí Fue una Una experiencia Extraordinaria Yo me recuerdo Que yo le preguntaba A mis padres Que Que era la muerte O que había Después de la muerte Y ellos me dijeron Mira Nadie sabe Todo es relativo Todo es un asunto De opiniones No te preocupes Por eso Tienes mucho Mucho tiempo Para vivir Sí Pero no Es decir Gracias por El intento Pero Estás hablando Con Ilan No era suficiente Para mí Yo necesitaba Tener respuestas Y tenía ciertas Respuestas A partir de De mi Contacto Con mi abuelo Con mi abuelo Materno Quien era Una figura Extraordinariamente Piadosa Y bella Efraín Efraín Era Maravilloso Siempre silencioso Observaba Observaba Con mucho cuidado No era compulsivo No era iracundo Completamente paciente Y tolerante Y sabio Como el sol Se levantaba A las cuatro y media Cinco de la mañana Se iba a la sinagoga Era jardinero O sea Estamos hablando De otro tipo De mentalidad Pero Esa mentalidad Me resultó Extraordinariamente Atractiva Y sin hablar Generó Una influencia Muy poderosa En mi vida Siguió entonces La intriga Del tema De la muerte Del tema De la vida Y Empecé a leer Todo tipo De libros Pasé por La filosofía Europea La influencia Bueno Herman Hesse Era importante Leer Herman Hesse O Huxley Descartes Platón O sea Ya estamos En Roma En Grecia Etcétera Y llegó Un momento Que Concluí Que La filosofía Podía Manejar Temas Relativos Pero no podía Manejar Temas Absolutos Porque Para una persona Que no cree En el plano Absoluto Lo único Que hay Es que Bueno Si tú tienes Tu opinión Yo tengo La mía Y entonces Somos Demócratas Y respetuosos Y por lo tanto Todo está bien Pero eso no resolvía El problema Porque no podía Las leyes Del universo Lo que hay Antes de nacer O lo que hay Después de morir No estaba sujeto A un pensamiento Tenía que ser Una fuente De información Superior Es ahí Donde incluyo A Dios Dentro de la ecuación De mi vida Pero Todavía no Muy claro Cómo es El asunto Con mi Con mi abuelo Efraín Hice preguntas Y habían preguntas Que fueron contestadas Pero otras Que no fueron contestadas Y que tenían Más que nada Que ver Con la fe Y que tenían Que ver Más que nada Con la lealtad Que dicho sea De paso Tanto la fe Como la lealtad Son loables Y dignos De respeto Pero No respondían A mis preguntas Existenciales Más elementales Estoy caminando En un planeta Y no sé Ni de dónde salió El planeta Ni de dónde salí yo Y voy a morir A dónde voy A ningún lado O a dónde Antes de nacer Dónde estaba En ningún lado Es decir Estaba en ningún lado Ahora estoy en algún lado Y después me voy A ningún lado Eso no tenía sentido Para mí Y no me conformaba Con eso Eso Ya me calificaba No solamente Como intranquilo Y curioso Sino Ya con Algún patín Porque Los que se lanzan En esa piscina Son cuestionables Lástima Que tuvo problemas En su casa No Gracias a Dios Que tuve problemas En casa Porque cuando no hay problemas Y hay dinero Y hay efectos Y hay buen sexo Y hay buen dinero Y te vistes bien Y te luces bien Entonces ¿Para qué vas a hacer preguntas? Hasta que llega Por supuesto La vejez Y la enfermedad Y ahí es donde Empiezas a cuestionar Yo sabía Que había que cuestionar Antes Y no después Porque no iba a resolver No iba a resolver El problema existencial A los 60 y 70 años Tenía que tener Respuestas Cuando joven Curioso es que En ese mismo estado De conciencia Estaba Salo Capusta Y nosotros Compartimos mucho Él estaba En la Mejiná En Tel Aviv Y Yo lo visitaba De hecho Yo salí a Israel Porque Estaba inconforme Tenía que Conseguir Respuestas Y de hecho Salí a Israel No salí a ningún otro lado Era natural Que saliera a Israel Porque al fin y al cabo Es la cuna De mis ancestros Y de mi familia Y por la influencia De mi abuelo En una de esas visitas Donde estoy En la casa de Salomón Toca la puerta Un muchacho Cuando yo abro la puerta Es un muchacho De Perorizo Flaquísimo Y Él me dice Hola Buenas tardes Tengo entendido Que aquí viven Personas que hablan español Mi nombre es Roberto Y yo Vengo de India Y voy para Argentina Que es donde vivo Me permitirían Ustedes quedarme Aquí esta noche Y yo me volteé Claro No era mi apartamento Era el apartamento De Salo Y me volteé Y me dijo Claro, claro Que sí Muy bien Y fue recibido Con brazos abiertos Y el muchacho Resultó ser Una persona interesantísima Primero que todo Hizo una pregunta Que claro Nos sorprendió Ustedes Hacen música Bueno Yo hago música Yo soy músico Pero ¿Tienen una guitarra? Sí Agarra la guitarra Y empieza a cantar Una canción Que se llama Adriana in the sky With diamonds Claro El 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 Tenía una cosa Tenía una cosa Que se llama Lucy in the sky With diamonds ¿Verdad? Pero Adriana in the sky Resultó ser Una canción Con una En un ámbito Completamente A ver Lírico Con influencia También Barroca El muchacho Era un ángel Cantando Yo no podía creerlo Y eso me Generó una curiosidad Extraordinaria Y le pregunté Varias preguntas Y continuó la conversación Y la conversación Hasta las 3 de la mañana Que terminamos En el techo Del edificio De la mejina Y estaban Estrellas en el cielo Me recuerdo Y yo le pregunté Varias preguntas Hasta que él Hablaba de la verdad De la realidad Y yo me le quedaba Mirando Hasta que finalmente No aguanté La tentación Y le pregunté ¿Qué es lo que es realidad? ¿Qué es lo que es verdad? Y él se tomó Unos minutos Y me dijo Yo solo sé Que mis manos Son de agua Y que muy poco Pueden agarrar Sin embargo La gran semilla De la eternidad Será sembrada Y el fruto Será el puro amor Por Dios Y a medida que iba hablando Yo decía What? No entiendo nada En cualquier caso Hasta ahí llegué yo Ya estaba fundido Yo era 3 de la mañana Y decidimos Irnos a dormir Además que era Justo Y necesario Porque él se iba En la mañana Para Argentina Por lo menos Otorgarle La posibilidad De descansar Él se acostó En su saco de dormir Yo en mi cama Y por supuesto Salo en la suya Y yo no sé Por qué le pregunté ¿Tú haces yoga? Y él Abrió los ojos Se sentó Y me dijo Sí Yo hago yoga Hago bhakti yoga Pero no me preguntes Más nada Bueno Ok Y me acosté A dormir Y lo dejé De ese tamaño A la mañana siguiente Cuando se despierta Cuando me despierto El muchacho ya se fue Bueno Era de esperar Era temprano Que tenía que irse Decido entonces Ir a visitar a mi abuela Y arranco A la calle A buscar La estación Para irme en autobús A casa de mi abuela Llego a la estación Y espero Y espero Y espero Y espero Y digo ¿Dónde está el autobús? No, es que hoy es Shabbat En Shabbat No hay autobuses Claro El sábado No hay autobuses Bueno Habría que ir en taxi Entonces para ir A buscar el taxi Tenían que ir A la calle principal Que es la que conducía A Jerzelía Por un lado Y a Telavía Por otro Y entonces Bueno En el camino Me encuentro con un kiosco Y el kiosco Estaba repleto De revistas De libros De Etcétera El kiosco A fin de cuentas Pero una cosa Atrapó mi atención Y era La portada De una de las revistas Donde había una persona Sin pelo Y Y yo en mi Yo hablo bien Más o menos bien hebreo Pero no No leo bien hebreo No leo tan Fluidamente Y me di cuenta Los Hare Krishna En Israel Y yo ¿Qué es esto? Ya había pasado por Amish Mormones Por todos lados Y muy respetuosamente Estudié No a fondo Porque a fin de cuentas Son Son muy densos Esos libros Y esas propuestas Pero si por lo menos Entender Era el mapa Y dije Bueno a ver ¿De qué se trata esto? Y cuando me asomo Veo que dice Bueno este es un señor Que llega de California Con su esposo Y su hija Y vienen a presentar La antigua cultura De la India Y después dice El Bhakti Yoga Y cuando leo Bhakti Yoga Me recuerdo De la noche Cuando Roberto El argentino Me decía Sí yo practico Bhakti Yoga Pero no me pregunten Más nada En vez de ir a casa De mi abuela Agarré el taxi Y me fui a casa De Roberto A casa Del devoto Del maestro Del maestro Y yo no sé Por qué Llegué Con un entusiasmo Extraordinario Y cuando entro A su casa Porque él me invita Me dice Hare Krishna Y le digo What Es la primera vez Que yo escucho Esas palabras Por favor Pasa Y entro Y no tenía muebles Entonces me traía Un plato de fruta Y comí con las manos Por lo menos Una cucharita No nosotros También comemos Con las manos No tenemos problema Con eso Y de repente veo Una Unos cuadros Bellamente pintados Con figuras preciosas Y empiezo a hacer Preguntas Para hacer la historia Corta Se entabló Una conversación Extraordinaria Donde Le hice preguntas Ásperas Y duras De responder Y para él fue Completamente Fácil Él propuso Que lo primero Que había que hacer Era preguntar ¿Quién soy? ¿Qué hago yo En este mundo? ¿Y cuál es la idea De mi presencia En este mundo? ¿Y qué hay antes de nacer O después de morir? ¿Y si Dios existe ¿Quién es? Si soy parte De alguien ¿Ese alguien ¿Quién es? ¿Y cómo es? Porque uno dice Gracias a Dios Estoy bien ¿Gracias a quién? ¿Quién es él? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? En cualquier caso A medida que va hablando Yo no puedo creer El nivel de respuestas El Bhagavad Gita Parte Del Mahabharat Que es Compendio Extraordinario De información Que es más Amplio Que la Odisea Y la Ilíada Junta Hay un capítulo Que se llama El Bhagavad Gita Que es un libro Donde hay una conversación Entre Krishna Y Arjuna En un campo de batalla Donde Arjuna No quiere pelear En la batalla Y donde Krishna Le da instrucciones Y a medida que Él va hablando Entonces por ejemplo Arjuna No quiere pelear Porque está extremadamente Ha congojado Porque del otro lado Del campo Están Gente que Él aprecia Y quiere mucho Sin embargo Krishna le dice Y así como el alma Pasa De la infancia A la juventud Y luego a la vejez Esa alma Pasa A otro cuerpo A la hora de la muerte Y yo dije Wait Tú me estás diciendo Que esa es la continuidad Que así como el alma Pasa de la infancia A la juventud Y luego a la vejez Esa misma alma Pasa a otro cuerpo Eso significa Que mi identidad Como Ilan O como músico O como cuerpo Es prácticamente Una ilusión Y existe una realidad Más allá de la ilusión Fascinante Dame más Bueno Matras Pasas Tukant Yacitos Nasukadukada Eso es en sánscrito Así como Aparece y desaparece Las estaciones De invierno y verano Así Las felicidades Y las tristezas Aparecerán Y uno tiene que aprender A tolerarlas Wow Dame más Y más Y a medida que iba hablando No podía creerlo Porque todo lo que Me estaba diciendo Era perfectamente Identificable Por mí Era una cosa Que decía Sí Sí No se trata De un lavado De cerebro Ni se trata De una sugestión O de una necesidad De lanzar En una piscina Sea que tenga agua O no Para nada Fui lo más racional Que pude De hecho Estaba muy cuidadoso Con el Porque no quería Aceptar cualquier cosa Que se me decía Pero a medida que iba hablando Era tan lógico Tan interesante Tan puro Que no pude sino Enamorarme De manera que A medida que iba preguntando A medida que iba estudiando Cada vez se me amplía más El horizonte Y llega un momento Que digo Wow Esto no puede ser Pero voy a terminar así Como este señor Y sí Terminé así Por un tiempo Y tuve una vida monástica Abrí el templo de Caracas Abrí la de Colombia La de Bogotá Y trabajé duramente Para En aras de la autorrealización Y yo dije Esta es mi vida Esto es lo que yo quiero Sin embargo A medida que pasaban los años Yo tenía melodías en la cabeza Llegó un momento Que tuve Que ser consecuente Con lo que estaba pasando Ya mis convicciones existenciales Estaban arraigadas Ya el entendimiento De la vida La muerte El alma El cuerpo La creación Y el universo Estaban claros No tenía que buscar más nada Ya la respuesta la tenía Lo único que tenía que hacer Era consecuente con aquello Y eso requería A plomo Requería disciplina Y pasé por etapas En mi vida Donde era más disciplinado Y después menos disciplinado Sobre todo Cuando entro En el ámbito De la música Y estoy casado Y empiezo A acostarme tarde Y empiezo A levantarme tarde Etcétera Siempre manteniendo Nada más Eres una en un millón Por ahí escuché Mi niña favorita Y yo digo que yo compuse Yo digo que yo compuse las canciones a las dos De manera que Hay veces que digo que es para Victoria Y hay veces que digo que es para Dalia Porque son para las dos A quien quiero muchísimo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ylan Escucharte De verdad Que es música Para los oídos Porque Obviamente Toda esa inspiración Y todo ese amor Que tú sientes Lo transmites Y creo que De ahí es donde Ese Culto Y honra Que le hiciste A Venezuela No solamente Le dedicaste Una canción Que se llama Venezuela hermosa Sino también Hiciste pues Un recorrido Por su costa Por los llanos Y con Esta sinfonía Que sacaste De música Creo que fueron Dos años de trabajo Sesenta y dos Canciones Fabuloso Cuarenta dúos Cuarenta dúos Creo que Frank Quintero Fue uno de los principales Es que No recuerdo Yo no sé si me pelea Algún artista venezolano Realmente fue una experiencia Maravillosa Hasta ese momento Yo era Cantautor Cuando la famosa Despedida Este Yo decidí Reciclar Tres años después Una idea Que se Generó En los años Ochenta Que porque no Hacía Las canciones Tradicionales Venezolanas Pero Haciendo música La música Como yo la hago Eso coincidía Con lo que Luis Miguel hizo Con los romances Correcto ¿No? Con las canciones Tradicionales De los años Cuarenta Cincuenta Etcétera Bueno Y Cuando hago Cuando yo estaba Despedido Yo no No quería Seguir en el medio La verdad Claro Fue un momento Que 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 fue Una discusión A lo mejor Interna Con lo que tú Estabas haciendo Y el medio Que te rodeaba ¿No? Por al final Tus valores Y tus principios Sí La verdad es que No podía Con los empresarios No podía Con la industria Me rebelé Por completo No quería Seguir Si eso es así No me interesa Y además Que tengo Otros propósitos Que considero Muchísimos Más trascendentales En cualquier caso Se me ocurre Claro Porque tengo Que seguir Generando dinero Y yo digo Bueno ¿Por qué no hago Lo que se me Propuso En los años Ochenta? ¿Por qué no Agarrar estas Canciones preciosas Venezolanas Que tanto me Influenciaron Como de Magdalena Sánchez O de Simón Díaz O las canciones Que ni siquiera Recuerdo Torrealba Pero hay tantos Otros que hicieron Maravillas Y hacerlo A mi manera Como yo compongo Como yo arreglo Y como canto Hago el disco Y se lo muestro A Peter Botón Que fue el Que me dio La gran oportunidad Era dueño De Radio Caracas Televisión Y de la casa Disquera Recordland Y cuando él Escucha eso Y lo escuchan Otros ejecutivos Importantes Me dicen Me dicen Pero esto Tiene que tenerlo Cada casa Venezolana Y yo Sí Pero yo Me despedí Y armé Un escándalo Con la despedida Para sellar De que ya Se acabó Esto Y me dice Tranquilo Que eso lo arregla Marketing La verdad Es que no lo arregló Mucho Lo arregló Parcialmente Primero que todo Hay que admitir Que me recibieron Con brazos abiertos Y segundo Había Una fracción Mi maestro Decía que la mosca Va a la basura Y la abeja Va a la miel De manera que En el caso De gente Que Empezó A fastidiar Con el asunto De la cantidad De veces Que yo me despedí Entonces se ha vuelto Casi un mito De que yo me despedí Muchas veces Y se aceptó Como cierto Y se vaciló Y hay un vacilón Con él Creo que fue Laureano Márquez O el conde Fue Laureano Fue Laureano Que dijo Se despide Más que Y Lanchester Entonces a partir de ahí Se volvió una cosa Pero está bien Es parte del humor Y Lo acepté Yo no lo acepté Al comienzo Me pareció de mal gusto ¿No? Pero después me di cuenta No, vale Estás en Venezuela ¿Qué esperas? Esa reacción es natural En cualquier caso Regreso Con el cancionero Del amor venezolano Mira Y el éxito Fue tan apoteósico Que después Kraft Se juntó En una empresa Donde fuimos Alrededor de toda Venezuela Yo me puse Zafranela Kraft Quería hacer Hicimos un especial De televisión Con Daniel Benahim Como productor general De esa De esa De ese concierto Y a partir de ahí Hice el segundo El tercero Hice el homenaje Al de Maro Este Ofrenda para un niño Que es un Canciones infantiles Después hice seis Discos adicionales Que se llamó Tesoros de la música Venezolana Que terminó En el primer Grammy En el año 2010 Y ese reconocimiento Luego en el 2017 De toda tu trayectoria Igual Creo que fue por Symphony of the Soul Creo que fue por eso Ellos no Si bien No es música latina Ni en español Porque es música En sánscrito Y en bengalí Ellos aprovecharon Los que Los que realmente Toman decisiones Que no es una decisión Del voto Popular Sino es decisión De la academia De manera que Me siento muy honrado Muy feliz Si con eso Puedo yo lograr Que la gente Escuche Esa canción De nuevo Se llama Symphony of the Soul Y está en YouTube No sé quién lo montó Pero perfecto Que esté ahí Symphony of the Soul Es un compendio De diez canciones Que tienen que ver Con poesías Y escritos en sánscrito De hace 500 años O hace 5000 años Inclusive Donde yo le puse música En un contexto Sinfónico Donde La orquesta Sinfónica De Venezuela Y el coro De la Universidad Central de Venezuela El Orfeón Te imaginas Cantando en sánscrito Increíble Especialmente Cuando estaban del estudio Y salían las Las ideas Bueno sí Ha sido una vida Excitante Tienes Muchas anécdotas Me encantaría Mencionar una Que me pareció Particular Porque Hay una canción Que lograste grabar Con Una queridísima Artista Que ya no está Con nosotros Que es María Rivas El feo Lo feo Lo feo Que además También le dedicaste En su momento A Mercy Sí La verdad Es que Ella quería Que yo lo grabara Es una canción Preciosa Lo feo Es una canción Cubana Cubana Sí De cómo Encontrarle Belleza A todo ¿No? Es muy difícil Encontrarle Belleza a todo Porque para eso Se requieren Ciertos Ciertos ojos ¿Ah? Y el compositor O la compositora Más bien De esa De esa canción Lo logró Yo me enamoré De esa canción Y la invité Yo sabía que se iba Pronto Wow De manera que Siempre fuimos amigos Pero ahora En su última etapa Yo me ocupé Un rato Importante De asesorarla Con respecto A la muerte Con respecto A la vida Con respecto A los valores Más importantes Porque cuando Tenemos riqueza Fama Dinero Belleza Juventud Salud No nos No nos preguntamos Las preguntas Más esenciales Tenemos que pasar Por situaciones Muy difíciles Para entonces Hacernos preguntas Importantes ¿Cuántas fortunas Si podemos preguntar? Wow Wow Además tienes Con Evio Di Marzo Creo que fue Lo dijiste tú Corrígeme Si no es así Pero fue el único disco Que hiciste Como productor Yo quería mucho Pero aparte Hay una serie De videos Que los invito A que los vean Porque Son geniales La historia Y verte a ti Tan joven De tecladista Y historias Como el sonido Tienes una anécdota Que me llamó muchísimo La atención Que han puesto Una grabadora Claro Hay que remontarse A aquella época Pero Era un micrófono En el baño Un micrófono Sí Porque es que Todo tiene un ambiente Particular Hoy en día Digitalmente Puedes emular Todo tipo de ambientes En aquella época Teníamos que inventar Ese ambiente Y uno de los ambientes Era El espacio En el baño Increíble Y bueno Gran compositor Gran artista Como muchos En Venezuela Que tuvieron Esa oportunidad No solamente De hacer música En Venezuela Sino también Expandirse Pero aparte Tú tuviste Esa magnífica Ventana De poder Ver a través De lo Que tú crees Y de tu convicción Y de ese gran amor Que sientes Y que eres Y que emanas Pues creo que es la forma La mejor forma En la que nos puedes Transmitir tu música Y creo que esa es la Razón por la que Tanta gente Conecta contigo Y tanta gente Quiere escuchar Una y otra vez más A Ilan Creo que se trata Creo que se trata De emociones genuinas Las canciones vienen Surgen a partir De emociones genuinas Y eso Cuando las emociones Son genuinas Se transmiten No lo puedes evitar Se transmiten Y la gente Percibe El estado De conciencia Sí, porque Toda música Todo arte Es un reflejo De un estado De conciencia Hay cosas Negras Hay cosas amarillas Y cosas rosadas Y verdes Hay artes De todo tipo Y cada uno Refleja El estado De conciencia De la persona Que lo emite Que lo genera Yo estaba Es decir En mi música Se puede Se puede ¿Cómo se dice? Percibir Mi crecimiento Como persona Y si termina En Symphony of the Soul Me siento muy contento Con eso Es lo más hermoso Que yo he escuchado De verdad Que estoy Quiero verte En el escenario Con ese concierto Sé que cuesta mucho Pero lograremos Conseguir Vaya El dinero Para que se haga Esta producción Pero Ilan Aquí me preguntan Todavía me quedan Tres cosas Para manejar Contigo En este programa Humilde programa Sí Pero hay mucha gente Que a lo largo De la entrevista Con los comentarios Me han dicho ¿Qué opinas tú De Venezuela? Y humildemente Pienso que Con que nos cantes Una estrofa De esa canción Creo que resume Lo que tú piensas Por Venezuela La gente cree Que yo compuse La canción Hay gente Que piensa Que yo compuse Esa canción Eso es De Herreros Armenteros Compositores Españoles Pero yo tengo Una Claro La tuya De Venezuela Esa De maquia y color De choza La gente Que ve tu siembra Al salir del sol Venezuela Noble de corazón Patria De mano Amiga Siempre te llevo Por donde voy Venezuela Entonces Esa Esa canción La dejé De ese tamaño Creo que dura 30 segundos 40 segundos Pude haber Desarrollado Todo tipo De De letra Y expandido Pero lo dejé De ese tamaño Solamente Esas palabras Venezuela De magia y color Dichosa la gente Que ve tu siembra Al salir del sol Venezuela Noble de corazón Patria de mano Amiga Siempre te llevo Por donde voy Y Ah sí Ese es mi canto Qué belleza Qué belleza Tengo que mencionar También Porque me encontré Con uno de estos Videos Videos en youtube Con una de tus hijas Puede ser Daniela Tú Ella Tocando Tocando Cantando Una sinfonía De Stevie Wonder Ah no 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 Eso es Esa es Ananda Que está conmigo Que estamos Cantando Realmente la que tiene éxito Es Dania Y Daniela Dania Es Es muy talentosa Ella Bueno realmente Todos ellos Son muy talentosos Que no es por nada Este Hay un microchip Que está ahí Que Es evidente La influencia De la música Dania Es una psicóloga social Con méritos Importantes Sociales Y también Familiar Y Su esposo Es farmacéutica Ella En su tiempo libre Compone Canta Y graba Sus canciones Dania Se escribe D-H-A-N-Y-A Dania Y Si pueden ir a Youtube Pueden ver Su trabajo Que bonito Que bonito Estuviste en Viena Wow Ha de haber sido Increíble Dar un concierto En Viena Y además Tuviste un Tema De salud Si Me dio Covid Me dio Covid Es curioso Estaba Estaba dos veces Dos veces Vacunado Pero Ya eso es Es un mito Es un hecho De que Las dos vacunas Están diseñadas Para Asegurar Que no está Que Bueno Que no se va Que no se entre En el espacio fatal La fatalidad Ni la muerte Hay una protección Importante Claro Esa es la que Esa es mi convicción Después de estudiar Y Victoria La madre De mis tres hijos Es Es una mujer Muy entregada A la ciencia Y Y hay una convicción Absoluta De que las vacunas Son indispensables Pero hay personas Que no Que le ven El ¿Cómo se llama? El La mano peluda A las cosas Y está bien Está en su derecho Pero yo no sé Yo sé que siempre Está en una mano peluda Porque Las compañías Farmacéuticas No están ahí Para bailar El tango Sino Para ganar dinero Que ganen dinero Pero que hagan Buenos remedios Para que podamos Subsistir Y Bueno Me encantaría Además Padre De siete Y Siete nietos Correcto Increíble Pero Escuchar Un consejo Que pudieses darle Desde tu Camino por la vida Y desde tu Crecimiento Que le puedas dar A esta juventud Esta juventud Que se encuentra Con Con este mundo Un mundo Convulsionado Cambiante Acelerado Donde a veces Una pausa Y esa Tan llamada Paciencia Que los jóvenes Suelen no tener Que pudieses tú Hablarnos Y decirnos Porque a veces Digo A los jóvenes Pero Coleados Pues también Entramos Nosotros Los de un poquito Más avanzada edad Que también aplica Porque todos los días Uno está para aprender Y para escuchar Bueno Hemos 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 A lo largo De la historia Hemos Nos hemos Asomado Al cantar De los cantares Al trabajo Y el pensamiento De Val Shemtov O al trabajo De Jesús O de Krishna El Buda Que todos Abogan Por el mismo Principio Diferentes niveles Pero el mismo Principio Que existe La eternidad Existe una energía Que constantemente Se transforma Que es este mundo Y hay una energía Que constantemente Se expande Pero esa energía Que constantemente Se expande No es posible Percibirla A partir de estos Sentidos Imperfectos Hay que asomarse A la vida espiritual Para calificar Como humanos El animal Come Duerme Tiene relaciones Sexuales Y pelea Con otro perro Otro gato Nosotros estamos Haciendo lo mismo Más sofisticados Apretando botones Y vistiendo Armani Pero si Hay una Hay una necesidad De cuestionar Y esa necesidad De cuestionar Solamente viene A partir de la raza humana Que tenemos Ese factor De inteligencia Que el animal No tiene Tú le dices A un perro Un gato La vida La muerte Dios La creación Sí pero no gracias No me interesa Y él tiene su excusa Y es que no tiene Inteligencia Pero nosotros Teniendo inteligencia Buscamos excusas Para no confrontar Esa realidad Que existe Tenemos que cuestionarla Eventualmente Cuando estamos acostados Y no podemos No podemos Movernos Cuando sabemos Que tenemos que irnos Le pedimos al doctor Que por favor Nos dé un poquito Más de tiempo Tenemos todo el tiempo Del mundo No de este mundo Tenemos todo el tiempo Porque nosotros Que vivimos Dentro de este cuerpo Somos eternos El cuerpo El cuerpo piensa Siente Y desea Porque tú Estás adentro Si tú sales De este cuerpo El cuerpo Es lo que siempre fue Tierra Agua Fuego Aire Elementos básicos De la materia Que no tiene vida propia Este cuerpo Puede sentir Pensar Y desear Porque tú Estás adentro Que eres la vida La conciencia La diferencia Entre el cuerpo vivo Y cuerpo muerto Eres tú Sin embargo Yo juro Que yo soy Ilan Que yo soy De mediana estatura Que yo soy músico Que yo soy venezolano Que yo soy israelí Que soy de este mundo Y que por lo tanto Tengo que buscar En este mundo Equidad Amor Igualdad Justicia Tamara La noticia Es que no se va a lograr Y si se logra Se logra Por un periodo Muy corto Es decir Tú no puedes Ajustar La realidad A tu capricho Porque terminas En Santa Marta Muerto De que murió Libertador Que decía Que Si la naturaleza Se opone Se opone Entonces bueno Lucharemos Y venceremos Tuberculose Yengale Estás equivocado Murió en casa De un realista Desterrado Y así vamos A morir nosotros Si no hacemos Lo que tenemos que hacer Es cuestionar No podemos Adaptar No podemos Transformar Este mundo En lo que no es Vas a lograr Cierta felicidad Vas a lograr Cierta equidad Cierta armonía Pero Small type De muy corto Tiempo Porque así es La energía material Una vez que confrontas La energía espiritual Es donde tú Empiezas a entender Ah Se expande Eso es como cuando Cuando Aprietas un botón Estás escuchando Música En mono Y aprietas un botón Y de repente Te das cuenta Que hay música En estéreo No habías considerado La música En estéreo Hasta que aprietaste El botón Y hay 5.1 También Puedes escuchar Músicos Surround sound ¿Verdad? Pero tienes que apretar Los botones Y no decir Bueno no Esa es tu experiencia Y yo te la respeto No no Apreta el botón Y mira a ver Si lo que es mi experiencia Puede ser la tuya Entonces por eso Mencioné a Valshento O mencioné El cantar de los cantares O la antigua cultura Devocional de la India O el ejemplo Extraordinario de Jesús O el Buda Mahoma Inclusive Nuestros primos Caramba Por un porcentaje pequeño De gente Irracional Estamos ¿Cómo se dice? Al borde De un sometimiento Muy serio Eso lo saben Los europeos Si queremos Que este mundo Sea ideal Estamos alucinando No somos de este mundo Ni nos vamos a quedar En este mundo Entonces Es decir ¿Qué consejo Se le puede dar A una persona Este Para que esté tranquilo Para que Conocimiento Por favor Hay que abrir libros Hay que estudiar Hay que abrirse A las posibilidades Porque de lo contrario Un pequeño virus Insignificante Puede entrar Y cambiar el planeta Y voltearlo En cuestiones de meses Ese es mi Esa es mi convicción Muy profundo Ilan Y De verdad que Uno Aprende muchísimo Contigo Se ve que Que has Tomado la tarea Muy minuciosa Desde muy joven De indagar Y aprender Y Seguir buscando Esas respuestas A tus preguntas Que estoy seguro Que siguen surgiendo Y has encontrado Muchas respuestas Y Nos quieres cultivar Con todo ese conocimiento Tienes una página Que se llama Ilan Chester Oficial Donde estoy fascinada Porque Lo que dije al principio Lo reitero Y pues Seguiré estudiando Y seguiré En esa búsqueda interna Que cada uno tiene Y yo tengo la mía En particular Tienes Una serie de videos Donde hablas Un poco De De esa Ese Caminar De tu vida ¿No? Y tienes Dos tomos Uno que se llama Desde mi terraza Sí Y otro Que es un poco más profundo Sí Que Que de verdad Tienen que Que entrar Y Y no escucharlo Una vez Nada más Yo creo que Más de una Hace falta Para poder entender ¿No? Pues obviamente Tantas cosas Que van a conectar Con nosotros Porque lo que tú dices Tienes toda la razón Cada uno al final Va a encontrar Respuestas En algo Pero al final El idioma de Dios Es universal Así es Así es Porque es la misma Personalidad Universal La que se Comunica Con determinado grupo Con determinada Etnia O pueblo En el Mediterráneo O en Persia O en India O en China Esa fue la elección De él Con quien comunicarse Y que nivel de información Va a otorgar Eso depende también De la audiencia No se puede hablar Del logaritmo En kinder Pero sigue siendo Matemáticas Y yo entiendo Especialmente A la gente Que adora La cultura Hebrea Y la cultura Israelí Yo la adoro También No comprenden Cómo es posible Como que Traicioné La causa De Familiar Y la verdad Es que no La verdad Es que no Pero se requiere Una visión Un poco más amplia Cuando dice Etcétera Se está diciendo Que amarás a Dios Por encima De todas las cosas Entonces Abre Yo quiero entender Quién es Dios Lo puedo entender A través de la Kabbalah Y a través De los Jajamim De los Y los puedo entender A través De la enseñanza Jesús Pero por qué De asomarme A otro lugar Porque complemento Y las personas Que quieran complementar Los invito A este lugar Donde tengo Estos videos Que se llaman Está en Arroba Ilanchester Oficial Sí Lo puse Allí aquí Ilanchester Oficial Ahí van a encontrar Como dijiste tú Dos diferentes Lugares A visitar Uno se llama Desde mi terraza Que de hecho Fue la terraza De mi casa En la India Desde mi terraza Donde hago 6 o 7 Videos Cortos 20 minutos 15 minutos 25 minutos Y después Está algo más profundo Que es Entrarle a la literatura Profunda Y amplia Y extensa Que fue dada A gente Porque es un asunto El asunto Es que el nivel De información Depende Del nivel De audiencia Cuando tú Le hablas A pescadores Labradores Cuidadores De ovejas O esclavos Caminan por el desierto Tienes que Ser selectivo Porque no hay Una preparación Inicial Para poder Entender Aquello Que es Extremadamente Profundo Y hermoso Requiere Primero no mates Y no robes Después hablamos Cuando entras No en la India Porque la India Es un desastre Es que en esa geografía Hay una herencia particular Que se remonta a los anales De la historia Historia que no comienza Con la costilla De Adán Y Eva Ni la manzana Ni la Etcétera Eso que Eso que Hemos Adquirido Es una Es un símil Es una metáfora Una parábola Y es digna Por supuesto De adoración Y de respeto Sin embargo Para aquellas personas Que quieran Complementar Lo que ya saben Permanezcan donde están Las personas Sea la tradición Mira yo Constantemente Visito Al Rabino Arush Me encanta Escucharlo Como él canta Y como baila Visito Por internet A los ortodoxos Bailando Bailando Juntos Bueno y junto con Arush Hay otros que Que visito Y que estudio Este Una de las enseñanzas De Arush ¿Quieres que te la comparta? Por favor Arush decía Él tiene Él para Eso se lo di yo A mi hija A mi hija Dania Él escribió Libros Él está ocupado En asegurar Que la familia Esté junta Es importante Que la familia Esté junta Pero como Con Dios Como centro Y una de esas cosas Y una de esos Uno de esos elementos Que él maneja Es la parte psicológica La relación Entre hombre y la mujer Y él decía Que Es natural En la mujer La queja El lamento Y las exigencias Es parte De su naturaleza Ella exige Ella se lamenta Ella se queja El hombre Que se queje Se lamente O exija Está asumiendo Una actitud femenina Y dos mujeres No pueden vivir juntas Wow A mi me pareció Extraordinario Aquí tienes un shiur Allí tienes Una enseñanza De que el hombre No tiene por qué Y por eso El divorcio No es responsabilidad Sino del hombre Si el hombre Se divorcia Si el hombre Y yo aprendí Lo aprendí a través de él Este Un hombre Que no quiere divorciarse Es aquel Que acepta Que la mujer Exija O se lamente O se queje Mientras que tú No debes Ni quejarte Ni lamentarte Ni exigir Porque si no Estás asumiendo Una posición femenina Aprendí algo Sí Aprendí algo Ahí Así como aprendí Otras cosas Que aprendí A partir del Nuevo Testamento Porque me he encontrado Con cristianos preciosos Claro Precioso Qué bonito Este Y cuando escucho Por ejemplo A A ¿Cómo se llama El cantante Que volvió hace poco Que se Adentró en el Islam Cat Stevens Claro Él tiene varias conversaciones Y yo las escucho Con mucho cuidado Y no hago discriminaciones Este sí Este no Hay malo Por todos lados Y de nuevo La mosca va a la basura Y la abeja va a la miel Donde está la miel Quiero estar yo Guau Ilan Qué Qué Gratas conversaciones Divino Conversar contigo Gracias Pero Casi que me voy a parecer Al reino Porque voy a decir algo Que él siempre dice En sus Ceremonias Dice No puedo terminar Una Entrevista Tan importante Como esta Sin hacerte la siguiente Pregunta Que me tomo Prestada De alguien A quien yo Admiro muchísimo Y respeto Que se llama Guy Ross Y él hace una Pregunta muy particular Después de todas Sus entrevistas Donde Para entender Y ponderar Tal vez Que ha representado La suerte En tu vida O el trabajo Una Ponderación Lo que ha Lo que ha sido En tu carrera En tu vida En tu existir Sobre Suerte O trabajo Asumir Que es suerte Es asumir Que existe El azar Tú tienes Esos lentes Porque tú Quisiste ponértelo Y tienes Esa camisa Porque tú Quisiste Naciste Donde naciste Porque tú Quisiste Lo que pasa es que No tienes una relación Clara Tiene ese factor De nacimiento Estás sentada En el sofá Que tú querías Sentarte Eso no es suerte Eso es Una decisión Que tú tomaste Que vas a disfrutar Perdón Vas a disfrutar O sufrir A su debido tiempo De manera que La suerte Es un Es un malentendido Las cosas Se te aparecen Y se te desaparecen En tu vida En función Exacta De lo que te toca Lo que pasa es que No estás familiarizada Con el pasado Te parece que Como hay una sola vida Entonces Tiene que ser suerte No Te toca Porque te tocó Eso por un lado Y la otra Es trabajo Sí Uno Eso es lo que llaman En sánscrito Le llaman karma El karma Es el factor Que genera El resultado positivo O negativo O Lo que hay In between Lo que hay En medio De lo bueno Y lo malo El trabajo Es lo que genera La reacción La mejor Forma de trabajo Es aquella Que reconoce Que existe Al ser supremo Y que todo tu trabajo Sea ofrecido Para él Y que Toda tu vida Esté orientada Para él Porque Las grandes Informaciones Te dicen Que al no hacerlo Sencillamente Estás ignorando Tu propio Ser Tu propia Esencia Y tienes que pasar Entonces a nacer En otro lugar En otro vientre En otro Con otra mamá Otro papá Otra cara Otro nombre Ya entonces Naces de repente En África Y entonces Te puede llamar Mobuto Saludos a Mobuto Y Tienes un afro De este tamaño O que Puede ser que Nazcas en En ¿Cómo se llama? En Hungría Y entonces Las danzas húngaras Es lo más hermoso Del mundo Y el gulash Que viva El trabajo Hay que ser selectivo En 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 qué vas a trabajar Y el trabajo Devocional El trabajo De conectarme Porque ¿De dónde viene La palabra religión? Religarte Desligaste Y tienes la posibilidad De religarte Sea A través de donde sea Donde sea Siempre que sea genuino Y que sea de verdad Ese es el verdadero trabajo Yo supongo Que Tuve la gran suerte Suerte Fíjate tú De encontrarme A mi maestro espiritual A A A A A todo lo que he aprendido Y A Eso Me hace Muy feliz Porque Soy un hombre agradecido Y soy agradecido Con Dios De que he podido Aprender todo lo que aprendí Y estoy agradecido De esta conversación Y del encuentro Con las doscientas Dos personas Que están viendo Saludos para todos Qué bonito Ilan Muchísimas gracias De verdad Me siguen preguntando Y quiero que A lo mejor Lo 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 digas tú Porque lamentablemente Tu querida hermana Alona Dejó de acompañarnos Hace ya Dos años Sí Hay gente Hay gente que la conoce Estaba preguntando Por ella Y Bueno Así es la vida A lo mejor Como tú lo dices La vida La vida no termina ahí Así que Amén Bueno Te vas a enterar Si estudias el tema Porque a lo mejor Es una cosa muy ¿Cómo se dice? Opcional Te vas a enterar Si haces el estudio Si no haces el estudio No te enteras Y te vas a quedar En él Es posible Haremos el estudio Tenemos ese compromiso Además que Vuelvo y repito Conocerte de esta forma Nos hace Apreciar aún más Tu música Hay un Compositor Yo te mandé El nombre Ahorita no recuerdo Lo conocí Por las conferencias De TED Que habla de algo Muy curioso Porque dice Cuando uno descompone Una canción Y entiende Verdaderamente Por qué Y cómo Se compuso Esa canción Pues Te vuelves más Cercano No solamente A quien la hizo Sino a la canción Porque Tiene otro significado Y yo creo que Eso es lo que Nos ha pasado Contigo hoy Descomponer a Ilan Y volverlo A armar Nos hace Por lo menos A mí Humildemente Entenderte Apreciarte Y agradecerte Gracias querida Tamara De verdad que Estoy Estoy Feliz Yo quería Esta oportunidad Y menos mal Que fuiste Tú la La intermediaria Respetuosa Profesional De altura Porque Porque a fin De cuentas Haber salido Quizás De la comunidad A la edad Que salí De manera activa Porque yo era Del Kenachon También Haber salido De esa manera Se le dio Todo tipo De connotaciones Y yo Debía Una explicación Una explicación Que duró Casi 40 años Para explicarla Más de 40 años Para explicarla Y Sí Para quizás Ese estigma Del ¿Cómo se llama? La oveja negra Que salió Del rebaño No, estoy dentro Del rebaño Y más que nunca Y más que nunca Sí, es así En una visión Muchísimo más amplia Gracias Gracias por este contacto Gracias por Por abrir Esta ventana Para yo poder Poner mi corazón Y mis ideas Y mi música Gracias por la oportunidad Nos veremos pronto En el escenario Ilan Hay gente que quiere seguir Esperando Por más música ¿No? Y pues Repito Escuchen Symphony of the Soul Creo que es magistral Tu trabajo Quiero leer algunos De los comentarios Porque como te dije Lamentablemente Los perdemos Después del live Lo que sí va a quedar Es el live Para que lo puedan ver Y compartir Igualmente Subiremos esto A la plataforma de YouTube Con subtítulos Entendido Hubo gente Al principio Que se conectó Que dice I don't speak Spanish Pero lo van a poder ver En inglés Así con los subtítulos Así que bueno Voy a leerte algunos Son muchísimos Porque a lo largo Estoy muy emocionado Con eso Estuvo comentando Pero bueno Alejandro Mira Voy a empezar a leer Porque si no No voy a poder Dice Otra vez Jack Vandel Excelente entrevista Y ni hablar Bueno Esto no quiero hablar De Villa Gracias Excelente Leo Gracias a ambos Vivian Roysen Tal excelente historia Que contar Rebeca Seir Desde el principio Dice vecina Rebeca Ella está en Boston Asidua De historias que contar Entonces dice Nuevamente Gracias Victoria Benatar También Que estuvo conectada Desde el principio Siempre serás De la comunidad Eres un ejemplo Para todos Dice Toledano Toledo Uribe Toledo Uribe Ilan Me encanta Tu canción Que tiene que ver Con la flor bella De las once Creo que es Una de las primeras ¿No? Sigue 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 Dice Rubén Rubén Ariel Anderson Gracias por compartir Tu sabiduría Comencé a escuchar Por casualidad Desde el minuto uno Que regalo más hermoso El de Ilan Chester Y gracias Gracias a ti Dice Abosier Creo que es Adriana Maravillosa entrevista Gracias por regalarnos Este hermoso espacio Maril Marlis Daya Gracias por enseñarme A cuestionar ¿Qué hubo? ¿Hay? ¿Qué habrá? Gracias Wow Sigo Dice Gabi Aguilar Ilan no es Solo música Es un iluminado Un ser de luz Que comparte Sus enseñanzas Wow Cabe mencionarlo Los dos seguidores Que siempre que estás En la escena Pues tienes No uno Sino dos Seguidores Que es esa luz Que probablemente Ilumina Ilumina todo Bueno yo Tú sabes Ese cuenta Échalo Sí Cuando 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 podía Yo en aquella época Yo pedía Dos seguidores Primero porque soy excéntrico Me encanta Pero Pero en el fondo Yo veía Esas dos luces Que me estaban enfocando Como los ojos de Dios Y yo le cantaba De hecho Ustedes pueden ver Que en muchas ocasiones Estoy Cantando así Pongo la mano arriba Y miro esas luces Y es por eso Wow Me encanta Me encanta Dice Rubén Ariel Anderson Gracias por compartir Tu sabiduría Que era eso que yo Lo había leído Vamos más arriba Dice Rafael Togolo Bracho Ilumina Es la imagen De todo lo que es bueno ¿Por qué? Porque es genuino Y honesto Wow Qué belleza Dice Muchas gracias Rafa Neto Sí señor Tengo sus discos En vinil Y en celé Que yo creo que eso La gente hoy en día No sabe Porque nada más Sabe de la nube Sí Donde ha estado Ilan Y ahora lo admiro más Gracias Gracias por ese comentario Sigo leyendo Claudia Kern Dice Qué entrevista tan fabulosa Esquina Sinora Nosotros también estamos Agradecidos De esta bella entrevista Dice Wow Es que es muy difícil Ricardo Barbosa Music Saludos maestro Mis respetos Y admiración María del Pilar Modroño El Efecto Pancho Dice Gracias Tami Qué maravillosa conversación Los abrazo a los dos Con el alma Gracias Qué belleza Rafael Echeverría Saludos Sigo leyendo Dice Uy Es muy difícil Muy difícil Estar Miles de comentarios Ilan Tu hermana Dalia Dice Gracias Tamara Por tan excelente entrevista Puedo decir Que fue una cómplice En conocer A lo mejor Un poquito De La historia De tus padres Desde Israel Podemos mencionar Dalia Tienes una ganadora De Masterchef En Israel Increíble Dalia La hermana menor De Ilan Dice Sigo leyendo Más que ser Un músico magistral Es un mejor Ser humano Ilan Eres único Eres el mejor Astuar Caribe Te sigo Desde que tenía Trece años Antes De Venezuela En el noventa y siete Nos conocimos En el Teresa Carreño En el ensayo En el ensayo De uno de tus conciertos Dice Jesús Valeria Roa Lo fui Lo fui a ver En un concierto Y el baterista Era Frank Quintero Lo admiro Desde mi adolescencia Wow Salud PC 2005 Tengo 36 años Crecí escuchando A Ilan Me enamoré Cantándole Ilan A mis conquistas Y hoy en día Quiero buscar Esa luz Que irradie Que irradie A ese gran ser humano Wow Se me salen las lágrimas Ilan J.E. Bunch Ilan Serás eterno Gracias por tu música Somos todos Wow Wow Estoy de verdad Creo que tocaste Muchos corazones Sigo Marcos Martos J.M. Flamenco Siempre ha transmitido Paz en su voz Y hermosura En sus canciones Saludos De la familia Matos De Mérida Qué bonito Qué bonito Desde España Desde París Dice Creo que esta escota Cohen Sé Cohen Mira ya la perdí Se me pierde Doctor Luis Menor Tremendo regalo De aniversario Que nos saludas Saludaras a mí A mi esposa De Maracaibo Por favor Ilan Perdona Doctor Luis Doctor Luis Menor Dice Tremendo regalo De aniversario Que nos mandes Un saludo A mi esposa Y a mí Ilan Desde Maracaibo Es que estoy aquí En Maracaibo En un hotel Eso es lo que Nos faltó por decir Wow Es cierto Tuviste concierto El día viernes Correcto Eso es correcto Sí Y creo que Escucharemos más de ti Estarás Seguirás de gira Porque Sí Tengo el 14 Y el 15 En Caracas En el teatro En el teatro Corbanca Corbanca Y Bueno Después de terminar Bueno Tengo Margarita Tengo Valencia Y otras plazas más Sin embargo Salgo La primera semana De diciembre Voy para España Voy a hacer Madrid Y tengo propuestas De Roma Y Milán Pero Y después de eso Voy a visitar a Dalia En Israel Ay Qué bonito Qué bonito Bueno Mira Este comentario Me encanta Porque dice Roselia Bella Eres uno En un billón Y Milán Mi sigo sigue tu música Hace 20 años Estaba embarazada De él O sea Guau Guau Es que es Unos increíbles Dice Sigo Te mando un súper abrazo Toledo Uribe Vuelve a decir Marines Montserrat Hare Krishna Dice alguien Dice alguien Que fue al concierto En Maracaibo Dice Chino Ah claro Seguro Chino Bracho Yo fui al concierto Aquí en Maracaibo Y es excelente Yo cumplí años Ese día Y qué mejor regalo Guau Qué bonito Aquí dice alguien Trabajé dos conciertos Con Ilan En Mérida Y quiero Traerte a Brasil Eres grande Dice Rommel Palos Guau Es que si seguimos leyendo Nos vamos a tardar Una hora más completa Lucía Pizzela Ilan Haz un concierto En Barcelona España Por favor Con mucho gusto Mucha carrera Para rato Hay muchísima gente Que está agradecida Y repito La que primero Debe agradecerte Este espacio Estas Dos horas y cuarto Ya conectados Por habernos regalado Esa Esa sabiduría Y ese Ese camino Ese caminar Por tu vida Y habernos dejado Entrar En ti No tiene precio Así que agradecida Y te dejo Los últimos minutos Para que Te despidas Bueno Nada Este gente Primero a ti Tamara Eres una profesional Pero además Tienes una calidad humana Extraordinaria Este Les mando un abrazo A todos Por favor No coman vidrio Ni tomen tinta Que eso hace daño Y Quisiera verlos a todos Y poder dar un abrazo A cada uno de ustedes Muchísimas gracias Por estar presente En mi vida Gracias Gracias Nilan Aplausos de pie Yo me pongo de pie Para Despedir Y yo aplaudiéndolos a ustedes Gracias Gracias Y Hasta la próxima Hasta la próxima Querida Chao Tamara Un abrazo Abrazo No coman vidrio